Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente Hoy les quiero mostrar en este detalle del mapa que ya tengo en la composición de QGIS Intente insertar aquí una tabla que me mostrara el cuadro de coordenadas Pero no es posible para mi Así que les quiero mostrar como lo haría yo Aquí voy a cerrar esto Y como ya tengo el plano terminado con sus coordenadas Voy a irle a dar aquí donde dice proyecto Le voy a dar importar, exportar Y luego le voy a dar exportar proyecto a DXF Y acá pues solamente voy a dejar el perímetro del predio y los puntos Y acá pues le voy a dar el nombre Predio para coordenadas cuadro Y le voy a dar aceptar Y el ya me muestra que tengo el archivo aquí Le doy clic ahí para de una vez abrirlo Así que voy a hacer más bien una línea polilínea desde este punto Y le doy C para cerrar Ahí ya tengo la línea voy a eliminar esta otra Y acá para hacer ese cuadro voy a civilcat Generar cuadro, cuadro de construcción Le voy a dar P para polígono Le doy clic aquí Y acá en este detalle voy a seleccionar este que dice 4 con 1 Le doy a dar OK Y luego lo pongo acá Aquí lo único que voy a usar son estas dos que están aquí Lo demás lo voy a eliminar Bueno, voy a usar el que dice lado Para el 1 al 2, cuánto mide la distancia Y lo demás lo voy a eliminar Bueno, también puede ser el vértice 1 Que son los puntos Listo Así que indica la coordenada Bueno, una vez que he organizado el cuadro Acá le voy a dar Control P para ponerlo en PDF Aquí de W objeto PDF Voy a ventana, selecciono el cuadrito Esto es un poco tedioso Pero así funciona esta parte Para ponerlo como imagen Aquí le doy clic derecho a trazar Aquí le guardo aquí cuadro de coordenadas Y acá en el Photoshop abrimos el PDF Aquí para verlo bien voy a crear un cuadro Le doy Control E para poder unir ese cuadro aquí Voy a darle filtro, enfocar Enfocar más Y nuevamente enfocar más Y acá le voy a dar Archivo Guardar como Y lo vamos a guardar como una imagen Ok Entonces vamos al QGIS Y voy a darle Proyecto Administrador de Composiciones Le doy el doble clic de aquí Y aquí le voy a dar Insertar una imagen Y vamos a colocar aquí Más o menos en esta parte Y ahí La imagen, Raster Seleccionamos aquí Y seleccionamos este Vamos a ver Que nuestro cuadro esté dentro de este pedazo Y ahí tenemos ya el cuadro de coordenadas Ahorita sí le vamos a dar guardar Y ya podemos exportar el PDF Predio los guardarles Guardar Sí Y le vamos a dar Guardar Y listo Este es El archivo ya generado Con el cuadro de coordenadas Y los datos que tenemos acá Espero que les haya servido este video Nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao Adiós Gracias.